Estoy muy bien acompañada, parte del jurado internacional que tenemos en el Festival de la Canción está por acá. Venía cruzando y yo dije, usted no se me va José Luis Morín, porque quiero que me cuente cómo va todo, cómo está el jurado, viendo todo el movimiento allá. ¿Cómo está José Luis? Gabriela, muchas gracias por permitirme este espacio en tu programa. Yo feliz, contento de ver tanta organización a nivel tan profesional. Hoy los ganadores realmente es el pueblo hondureño, porque los cantantes, compositores, músicos, arreglistas, simplemente van a exponer algo que ya de por sí es un don de ellos, pero realmente es bellísimo. Y los cantantes están nerviosos, pero va a salir todo bien. Yo sé que sí, ¿cuáles serán esos puntos en los cuales ellos tienen que fortalecerse mucho el momento de llegar al escenario que ustedes van a estar pendientes de ver como jurado, José Luis? Yo creo que el punto más importante es disfrutar el performance. Cuando tú estás frente a un público, frente a unas cámaras, es un minuto que tienes de oportunidad para que la gente pueda descubrir tu corazón. Y creo que esa es la clave de todo. Tras cámaras hablábamos de algo muy interesante que me decías, que el jurado ha descubierto que hay mucho talento aquí en Honduras y más aquí en el Festival de la Canción, ¿cierto? Hay mucho. Me encanta. Yo he tenido la oportunidad de viajar mucho y veo que Honduras tiene un sembradío de semillas, de gente joven como tú, hermosa, y de Jean Paul, de tanta gente que está en el hilo también contigo. Me parece maravilloso. De verdad aplaudo esa iniciativa de la televisora que apoya a la gente joven. Es muy necesario porque ustedes son el petróleo realmente de este país. Gracias, definitivamente. Muchas gracias, José Luis, por esas palabras. Y sí, creo que todos los jóvenes que están acá tienen mucho talento, cada uno en sus áreas. Y eso también platicaba que el jurado que conforman, todos están especializados en diferentes. Hay productores musicales, hay compositores, hay cantantes en sí. Sí, es una selección muy oportuna que hicieron toda la gente de Copa Music y han hecho una selección maravillosa. Creo que cada persona que van a escuchar esta noche es de lo mejor que ellos entienden que hasta yo particularmente estoy encantado. Yo creo que están nerviosos porque tienen un trabajo muy difícil esta noche, José Luis. Sí, la verdad que me parece que es difícil porque al fin del día creo que no somos dignos de verdad. Nadie debe decir quién es mejor que nadie. Yo creo que cada persona debe simplemente mostrarse y que su corazón le gane a cada televidente, a cada persona que está aquí. Así como te lo ganas tú. Gracias. Desde que te conocí, bellísima, bellísima. Gracias, José Luis. Al momento de decirle la crítica a cada participante, ¿cómo vas a tratar de transmitírsela de una buena forma? Uf, es difícil, ¿sabes? Porque honestamente, de verdad, sin que se oiga retórica ni trillado, es la honestidad. Mientras tú demuestres frente a ese público, frente a esas cámaras, honestidad, la gente te va a abrir su corazón. Definitivamente. No es nada complicado. Bueno, me voy a escabullir luego otra vez para ver cómo van todos, ¿ok? Allá en el curado. Claro que sí, mi amor. Mientras tanto nos vamos con César, que César continúa recibiendo familiares, invitados y amigos especiales en esta gran noticia. Buenas noches del Festival de la Canción.